Estamos con Mariela, licenciada en Psicología aquí en Huerta Grande, en la Casa de la Cultura, hoy con un curso muy importante, ¿no? Sí, un curso de actualización, nivelación y profundización del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios. Esto quizás fue presentado hace unos meses atrás, ¿no? En lo que fue el Zoom de la Municipalidad de Huerta Grande. Claro, en realidad venimos trabajando desde el año 2008 con varias cortes de cuidados domiciliarios. El año pasado se recibió la tercer corte y entonces este año hicimos un curso de actualización de contenidos como para que puedan profundizar y actualizarse un poquito más, sobre todo en esta actualización porque hemos tenido una hace unos años atrás, en esta hicimos énfasis en toda la parte de salud, la parte más médica, por eso hoy nos está acompañando la licenciada Andrea Yigueri-Mian, que es neurorehabilitadora, y también nos acompañaron en algunas clases los licenciados en enfermería, Gonzalo Palavecino y Emanuel Corcellas. Bien, ¿de cuántas chicas estamos hablando que están haciendo este curso? Tenemos aproximadamente 30 participantes, están muy comprometidas, esto nos da como mucha fuerza para seguir y preparar las clases, que acá los profes son muy creativos, las clases son muy dinámicas, muy prácticas, porque por ahí lo que más sirve, digamos, es que tengan herramientas para acompañar a los adultos mayores en todo lo que tiene que ver con la independencia y una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, realmente los participantes hacen muchas preguntas, están muy comprometidos, la mayoría está trabajando y vienen con muchas preguntas que le facilitan a los profes el programar las nuevas clases y traen muchos elementos, se hace bien práctico, y bueno, la verdad que es una alegría y un placer poder acompañar a los participantes y a estos docentes. Mariela, ¿queda algo más que tengas que decir o se va a continuar con más cursos de actualización? Me imagino que sí. Este estamos finalizando, nos quedan unas poquitas clases ya de cierre, está pendiente otra evaluación y vamos a tener el acto de cierre y la entrega de certificados de este curso, así que seguramente los vamos a llamar y van a poder acompañarnos en esta parte que tiene que ver con poder recibir el certificado y tener una herramienta más para trabajar y tener, digamos, un reconocimiento en el mundo del trabajo que tanto hace falta. Es maravilloso desde muchos puntos de vista, ¿no? Principalmente porque el cuidador es una figura, normalmente una persona de buena voluntad, que va a cuidar a la casa a una persona que está con sus capacidades funcionales disminuidas. En este caso lo que hacemos es profesionalizar a esa persona de buena voluntad, digamos. Es gente, no es lo mismo sentarse frente a un paciente y hacer lo que creo que debería hacer a tener un montón de herramientas que me ayudan a hacerlo como debe ser, ¿no? Básicamente las herramientas fundamentales que le damos acá a los cuidadores, más allá de la base teórica, se hace muy práctico, pero hay mucha base teórica, es que ellos abran su cabeza para saber todas las cosas que tienen que tener en cuenta cuando se paran frente a un paciente. No es que tengan que tener ellos todo el conocimiento en su cabeza, pero sí tienen que saber a quién tienen que recurrir y cuántos elementos hay que tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de esa persona. Así que, bueno, realmente, como dice Mariela, están muy comprometidos. Yo creo que esto los eleva como personas, los dignifica y hacen sentir que el trabajo que venían haciendo de manera amateur, ahora, bueno, son señores cuidadores frente a su paciente. ¿Y cuál es el reconocimiento social que hay hacia estas personas? Digo, a la hora del pago de sus servicios, porque generalmente siempre ha sido como dejado de lado, ¿no? Como no tenido en cuenta, como, digamos, disminuido en lo que realmente vale el trabajo que hacen. Hoy, con este tipo de cursos, ¿cómo se le levanta esa imagen a la gente? Bueno, la imagen se levanta básicamente porque el cuidador ya también modificó su imagen. No es lo mismo presentarse y decir, vengo y hago lo que puedo, y si hace falta limpio el piso, o si hace falta hago la comida. Bueno, ellos tienen en claro que, bueno, han invertido tiempo y mucho esfuerzo para llegar hasta acá. Entonces, bueno, se valorizan ellos mismos también y eso le da valor a su trabajo frente al otro. Por otro lado, digamos, dentro de este programa está contemplado el tener una matrícula profesional que los va a habilitar también a facturar, bueno, a manejarse de otra manera. Esto, en cierta forma, también los inserta dentro del campo laboral. No es lo mismo, en cierta forma, es un trabajo, digamos, normalmente como en negro. Y esto da otras posibilidades también, frente a las obras sociales, inclusive. Así que, bueno, yo creo que el curso, bueno, es una cosa muy buena y redimensiona la figura del cuidador domiciliario, ¿no? Bien, Andrea, ¿qué queda para finalizar este curso? ¿Cuántas clases más o qué tipo de evaluación queda? Bueno, desde mi área ya estamos terminando. Hoy justamente están en la evaluación final, que es una evaluación muy práctica sobre un caso. Trabajamos siempre concretamente. Y donde ellos tienen que, bueno, desarrollar ahora toda su imaginación, ¿no? ¿Qué van a observar? ¿Cómo lo reciben a su paciente? ¿A dónde lo quieren llevar? ¿Y cómo va a ser todo ese proceso en el medio, no? Y es maravilloso ver cómo, desde las primeras clases, que era como casi básico lo que se les ocurría, ahora ellos tienen un montón de protocolos y procesos en la cabeza para, bueno, hacer efectivo eso, ¿no? De que la persona que está postrada en la cama llegue a ser una persona reinsertada. No sé si a la sociedad, no todos pueden, pero por lo menos una persona útil para sí misma y que puede ser autodependiente. Gracias.